Música Allí está José que debía estar acá arriba Él está recibiendo a la reina Entonces también la edición pasada De la fiesta de los estudiantes El aplauso que no se escucha Más fuerte Ahora sí Aquí está la reina de los estudiantes Y la primavera 2014 Que seguramente en la tradicional fiesta también Mañana va a coronar A quien hoy se presente Resulte ganadora o nueva reina Música La ciudad de Guadalajara esta entrada y este anticipo Azucar Rosa que ya vamos a verla desfilar frente al palco en un ratito nada más hubo también una hermosa joven, humilde servil, llamada celisienta que vivía en una casa que era como una prisión pero con su carácter alegre y su ciudad ella lo transformaba se rodeaba de amigos animalitos de jardín y mariposas y compartía su tiempo con unos amables ratoncitos un día el apuesto príncipe decidió hacer un baile en su palacio allí elegiría él a su esposa todas las doncellas del reino estuvieron invitadas celisienta también pero como ya sabemos sus hermanas y madrastra no se lo permitían ahí empieza a jugar el destino que estaba empeñado en que ellos se conocieran el hada madrina hizo el resto pero la magia duraba hasta las doce de la noche y aquí tenemos el tiempo al tocar las doce campanadas cuando celisienta era feliz en los brazos del príncipe tuvo que salir corriendo del palacio la circunstancia hizo que perdiera un zapatito de cristal con el cual el príncipe pudo buscar a la doncella misterio en los brazos del reivindicado y en los brazo en los brazos deplínampedina cuando hostias de loaste en los brazos en la emulina deja Hablamos de frenta, de un sueño sin venta Y solo un niño lo puede entender Se siempre es súper increíble Como el caramelo, anillo, botón Dulce, dulce, dulce La vida es tan dulce como miel Pasé en mi boca y me es que santo Con toda mi piel Cuando hablamos de inglés Nos referimos a uno de los momentos Donde reina la inocencia, la imaginación Y el amor sin condiciones ¿Cuánto deben aprender los niños en el transcurso de esta etapa? Sin duda, para ellos, los cuentos saben a pasión y fantasía Muchas veces se dejan llevar por cada uno de los personajes Sintiéndose así partícipes de cada historia A través de muchos de ellos Los niños reflexionan sobre la importancia de valores Como el respeto a las diferencias Donerancia, comprensión, amistad y otros tantos más Que ayudarán a que su niñez se desarrolle sana y saludable ¿Quién de nosotros no recuerda algún puerto en especial? Ese que llegó a nuestro corazón Ese que nos hizo viajar por ese mundo tan emotivo y especial Por esto, hoy, a través de nuestro motito Cariño y ayuda para que esta etapa pueda cumplirla de la mejor manera Y logre así ser un niñito cada día más feliz Un niño la puede entender Es el enorme deseo del personal de la escuela número 166 Profesor Facundo Antonio Arce Jornada completa albergue anexo de Puerto Víboras ¡Dulce! 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 ¡Mamilas con dulce! ¡Ojo! ¡Dulce! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El caminamiento hacia retroinfancia, la más bella de todas las ocasiones de la vida, esos días de ilusión, en que libres de toda preocupación sobre el mañana, creemos que el mundo no se extiende más allá de nuestros juegos y del espacio que abarcan nuestros ojos. Hoy, en el año de su cumple número 30, les traemos a este conocido personaje de videojuego, Mario Bros, quien traspasó generaciones y nos muestra que los momentos especiales vividos en nuestra niñez siempre estarán vigentes en nuestros corazones. Recuerdos de infancia, junto a Mario Bros, es el motivo elegido por la escuela número 68 para acompañarlos esta noche. Agradecemos a todos los que colaboraron con mano de obra, aporte y donación de matrimonios. Eran lugares donde la gente vivía en nuestra deuda, sensaciones y emociones. Se dice que Policía Romano fue el primer gran circo y que en su arena se podía observar a feroces, gladiadores y guerreros en épocas batallas, animales salvajes de otros lugares del mundo, acróbatas, malabaristas y muchas otras presentaciones que provocaban a su tiempo evolucionando como muchas otras costumbres, hasta llegar al circo contemporáneo o moderno. Por definición, hay muchos tipos de circo, sí, que la alegría. Un circo lleno de risa y espontaneidad, donde nuestro molesto trabajo de alguna manera refleje este momento de nuestras vidas. Momento en que nos presentamos ante ustedes con los negros y las emociones de un primer show, donde esperamos invocarles algunas de esas sensaciones que describieron. Un momento que aún con nuestros jóvenes años pudimos entender que ya formamos parte de una tradición local que lleva de muchos años. La magia de la primavera que enciende nuestros corazones y deja progresar lo mejor de nosotros. Y por supuesto, la ilusión de que nuestra presentación sea de su agrado y de que de alguna manera, a los más grandes, hayamos despertado ese niño interior que nunca debe dormirse. Y recuerden, no hay niño que requiera más atención que aquel que algún día fuera. El año A y B del Instituto Privado Hernandarias, su princesa, la señorita Priscila Pertus. El año A y B del Instituto Privado Hernandarias, su princesa, la señorita Priscila Pertus. El año A y B del Instituto Privado Hernandarias, su princesa, la señorita Aymara López. Estamos donde no todo se puede resolver con una simple piedra, papel o tijera. Donde no todo en risas y juegos, donde hay problemas más importantes que pintar sin salirse de la línea. Donde nos chocamos con la dura realidad. Y ahí es donde comienzan los miedos, la desconfianza y otras sensaciones que nunca antes habíamos experimentado. Pero que de igual manera lo vimos a aprender a afrontarlas con nuestra mejor cara como alguna vez aprendimos a superar. Los pequeños raspones a la rodilla, las peleas con nuestros hermanos y las quemaduras por el sol. Dice que no tiene miedo a equivocarse, que siempre está feliz sin tener algún motivo. El que sabe apreciar las pequeñas cosas que nos da la vida. Algodón de palo borracho, diarios, tapitas de sorbetas, sorbetes y franos. Dentro de los medios de comunicación, la moda, las tendencias, nos muestran el serotipo de belleza. Descundimos que lo que nos hace verdaderamente especiales no es ser delgados, tener determinadas acciones o copiar conducta creyendo que es solo un rato de diversión. Aún siendo inapropiadas. Lo que realmente nos hace especial, atractivos. Es más, muchas veces usamos el término, estamos en nombre de su especie para agredir a los demás. Pero ella es un ejemplo de valores y vida saludables. Respetuosa y cariñosa con sus papás, compañera de su hermano, amorosa con sus hábitos alimenticios. Y es feliz por una familia mejor, una escuela mejor. Aceptándonos a nosotros mismos y aceptando a los demás tal cual son. Ya que en las diferencias está la riqueza de compartir. Un abuelo nos enseñara que nos regalaron Nancy y Roberto. Para lo que vivimos en espacios reducidos. Nuestros sueños siempre estuvieron más allá del suelo. Nuestras ganas siempre fueron más allá de lo normal. Así fue como nuestra búsqueda llegó hasta el fondo del mar. Nos encontramos con distintas especies que miran el mundo desde lo profundo. Están lejanas a los desbordes de la tierra, a la locura de la humanidad. Nos quedamos con lo pacífico del océano. Para traer un poco de paz a este suelo tan herido. A esta tierra tan golpeada. Donde el amor nos enseña a ser los unos para los otros. Como los caballitos de mar. Que cuando uno muere, el otro también se va. Nuestros deseos van a la par. Buscando alcanzar todas las expectativas. Porque la voluntad de este grupo siempre va más allá del imaginado. La garrosa presentada por los chicos de cuarto año B. Primer año B del Instituto Privado de Organtarias. Más allá del suelo. Su princesa Ailén. El mar. Es el mar que sustenta tiempo para trabajar. Así como a ellos. Ver la luz de un faro los guían en alta mar. Así deben ser nuestras vidas. Aunque nos azoten tormentas. Siempre debemos ver la luz para llegar. Si nos proponemos una meta. Y no importan las caídas. Que no nos asuste la inmensidad. Que no nos preocupe cuán lejos pueda la luz estar. Porque cuando se desea algo con todas las fuerzas. El universo siempre conspira para realizar nuestros sueños. El secreto no es ni más ni menos que ser valientes. Tenaces, constantes y a veces audaces. Como nuestros hombres de mar. Y recordar. Siempre que sean las mujeres y hombres de bien. Habrá un faro iluminando nuestro camino para poder llegar. Es lo que los alumnos de cuarto año quisimos representar con nuestra carroza. Iluminando el camino. Los materiales reciclados que utilizamos son botellas, madera, cidí, tapitas, cartón, diarios, bolsas, maple de marzana. Buenas noches, muchas gracias. Iluminando el camino. Es la carroza que presenta cuarto año A de la Escuela Técnica número 58. Su princesa, la señorita Milagros Rodríguez. Todos los días la disfrutamos. Sí, es una amistad. Es el sentimiento que llena el corazón. Con charlas, mates, carcajadas, lágrimas. Y que con suerte nos acompaña toda la vida. ¿Quién retiene un amigo? Esa persona que te acompaña en las buenas y en las malas. Que junto a ti ríe, que junto a ti llora. Te acepta como sos y acepta que seas diferente. En nuestra carroza te contamos el victorio de O. Un personaje muy especial que llega desde muy lejos a la tierra. Donde conoce a una niña llamada Kip. Que a pesar de ser muy diferente, se convierte en muy buenos amigos. Aceptando que las personas somos diferentes y que todos tenemos derecho a expresar lo que sentimos. Claro, sin lastimar a los demás. En estos tiempos que transcurren, los invitamos a recordar el valor de la amistad. De la aceptación de las personas diferentes. A comprender sin juzgar. Y que no todos vivimos de la misma manera. Para que no. La variedad de temas es un ingrediente más para quien lo juega busca ganar. Y eso pasa con la vida misma. Nosotros como estudiantes en la escuela secundaria. Buscamos conocimientos y habilidades para avanzar en nuestro camino. Memorias para recordar cada paso dado. Y seguir, crecer, creer y confiar. La variedad está en la búsqueda de oportunidades y situaciones que sean el móvil para el día de mañana. Ser nosotros por el que tanto luchamos. Preguntamos, cuestionamos. Inquietos por naturaleza. Sabemos que el mundo nos espera. Preparados y ya iniciamos ese recorrido. Feliz primavera. Les desea quinto año A. Su motivo, el pollito Pío. Su princesa, la señorita Joana Villalba. Con este motivo queremos expresar nuestro repudio contra las pruebas atómicas en arrecifes coralinos. A su vez, representamos en una delfina la concientización de la lucha contra el cáncer de mama. A eso se debe su color. Por favor, pongámonos todos el lazo rosa. Sexto año del Instituto Privado Hernández. La felicidad de hoy la tomes como un punto de partida. Porque la felicidad es la certeza de que nuestra vida no está pasando inútilmente. Que como jóvenes nos preocupamos por lo que le pasa al otro, por lo que pasa a nuestro barrio o por dar un sentido a nuestras vidas. Que somos capaces de asumir compromiso. Y este es el sentido. La felicidad no está en los años o meses, sino que la podés hallar en el momento. Disfrutemos cada uno de ellos siendo protagonistas de nuestras voces, de nuestro modo de ser y hacer. Gracias a todos los que colaboraron con esta carroza. Muchas gracias. Frente al palco, la carroza presentada por los chicos de sexto año A de la Escuela Técnica. ¡Apostando a la felicidad! Dar el aire puro de los hermosos espacios muertos. Para hacer este sueño posible, la naturaleza necesita de nuestra colaboración. Ese granito de arena que nos permita disfrutar de este maravilloso mundo y poder celebrar este espacio imaginado. Todavía estamos a tiempo. Espera a nosotros cambiar. ¡Feliz primavera! Le desean Grupo Amigos de Colonia Armandaria. ¡Un espacio imaginado! De una manera diferente. Ya no será a través de su madre. Es ahí, cuando este ser, se enfrenta a su primera crisis. Ya no está protegido dentro del útero materno, en el que las condiciones para evitar son óptimas. Ahora debe enfrentarse a muchos desafíos, pero tendrá para auxiliarlo una central de computos muy especial. El sistema nervioso, encargado de coordinar y controlar cada función del individuo. El principal órgano es el cerebro. En él se reciben todos los estímulos del medio interno y también externo, mediante los cinco sentidos. Vista, gusto, olfato, tacto y oído. Rápidamente, elabora las propuestas a estos estímulos. Fue así la idea, que además de ayudarles a ser una nosotros, compartiendo lugar físico y de esta manera quieran aprender. Fue hermosa la experiencia de enseñar, de compartir y disfrutar. Somos amantes de los animales y una cuota de humor les presentamos a Blemú. Todos conocen esta especie por la fantástica película de Madagascar. Muchos han muerto con la llegada del hombre a esta paradisíaca isla. Otros van desapareciendo por la deforestación masiva. Estos animales, como tantos otros, están desapareciendo por la irresponsabilidad y el desamor de nosotros mismos. Queremos crear conciencia con el mensaje de esta carroza. Preservar la vida humana, cuidar la forestación, proteger los animales. Porque el mundo somos todos. Preservar la vida humana, cuidar la vida humana, cuidar la vida humana.